Subir al ferry turístico de Guaranda y recorrer las calles y avenidas, parroquias y otros lugares turísticos constituye una agradable experiencia donde propios y extraños quedan siempre encantados. Ya va por dos años que está funcionando el ferry turístico, hemos tenido buenas acogidas, hemos estado trabajando con algunos recorridos. Desde la próxima semana se incrementa una nueva ruta por las parroquias del Cantón Guaranda. Este sistema de transporte turístico cada vez nos trae nuevas sorpresas. Estamos incrementando el nuevo recorrido de la ruta de los santos, que se va a hacer a la parroquia rural de Santa Fe, San Simón, San Lorenzo y también a Santiago, ya que los días domingos tenemos también la apertura de todas estas iglesias abiertas, más que todo al servicio de la ciudadanía. Conocer la historia de Guaranda con sus costumbres y tradiciones, mirar por las ventanas, el bello paisaje de las siete colinas es transportarse por el pasado y presente. Nuestra ciudad de Guaranda tiene paisajes muy hermosos, tiene un ecoturismo en diferentes parroquias rurales. En Salinas también encontramos diferentes paisajes naturales, un ecoturismo que la gente se siente motivada, se siente admirada por todo lo que tiene Guaranda, inclusive la historia que también se da a conocer en el recorrido que se hace en el centro de la ciudad. La ciudad de los eternos carnavales tiene mucho que ofrecer, compartir con su gente donde la amabilidad y cordialidad está a la orden del día. El ferry turístico, con sus horarios y rutas, está a la espera por usted. El ferry a la Reserva Faunística del Chimborazo, la salida es a las 8 y 30 de la mañana, los días sábados. Los días domingo salimos a la Parroquia Rural de Salinas, alternamos. La próxima semana haremos el recorrido también ya a lo que es Santa Fe, San Lorenzo, San Simón, a todas estas parroquias rurales también. Y el nuevo año escolar estaremos ya trabajando con las escuelitas rurales. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.